¡Suscríbete al canal! 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 no es nada de nada ahora si se tiene mano ah no está bien muerto 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 para la cura vamos con saúl para afuera no tengo gas en la puta pistola pues ve no se que si el chico esta por ahí debe ser eso esta aqui uff que susto vamos hacia arriba atras atras a ver qui estoy qui estoy venga ah ja ya ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Que ve lo mal que has corrido, tío! ¿Eh? ¡Que ve lo mal que has corrido!